Rueda de prensa Josep Alcacer Por un momento nos ha costado tener continuidad de pases, pero contento con el rendimiento, hemos hecho una muy buena primera parte y así ha llegado el gol. Es un lujo tener esta hinchada que acompaña a todos lados y que te empuja, nos ayudó a llevarnos 3 puntos importantísimos para nosotros. Tercera victoria seguida, que nos refuerza de cara a lo que viene. Rueda de prensa Andrés Zanini. Hablando de lo defensivo, la verdad muy contento con los chicos que hay. Nos llevamos mucho, siempre está mi apoyo para ellos. Yo aprendo de ellos, ellos de mi. Nos llevamos bien, somos un buen grupo. Contento con la victoria y con el rendimiento del equipo, falta mucho todavía y el equipo tiene mucho por dar aún. Finalmente, el futuro de Jan Hurtado en Liga de Quito se decidió. Desde Argentina revelan que el delantero terminará su vínculo con el equipo ecuatoriano y posteriormente regresará a Boca Juniors, pero no se quedará en el club. Según reveló Juan Mavierda en Sports Radio en Argentina, Liga de Quito no renovará el préstamo de Jan Hurtado, puesto que, Boca Juniors solo aceptaba una venta y esta no estaba al alcance del equipo ecuatoriano. El venezolano regresa a Argentina, pero no se quedará. Jan Hurtado no seguiría en Argentina, pese a que le toca regresar a Boca Juniors, debido a que, sin espacio en el primer equipo y no queriendo jugar en otro equipo de la Liga que no sea el Xen e hice un nuevo préstamo al exterior se ve en el horizonte, según reveló Juan Maviera. Un posible regreso a la Liga Pro es distante, debido a que, en Ecuador su sueldo sería inalcanzable para la mayoría de equipo, aunque no está descartado. El delantero estuvo en Brasil con el Red Bull Bragantino antes de firmar por Liga de Quito. A Jan Hurtado también se le acabaron los espacios en Liga de Quito con la llegada de dos muy buenos delanteros como Alex Arce y Michael Estrada. Asimismo, el delantero venezolano se ha lesionado y estado fuera por varias semanas. Un juvenil como Jairon Charcopa también ya le quita minutos. Amigos, vinimos a la rueda de prensa de Liga Deportiva Universitaria. Josep Alcácer y el equipo de Liga se listan para irse a Mbato porque este sábado van a jugar en Echa Leche frente al Mushukruna. Hay novedades, Marco Angulo es parte de la convocatoria, siguen en recuperación Lisandro Alzugaray, también está el jugador Richard Mira y Sebastián González y ya hacen trabajos diferenciados aquellos. También baja Ezequiel Piovi por acumulación de tarjetas amarillas y se recupera Ricardo D y Andrés Zanini. Aquí escuchemos al director técnico de Liga en este informe flash acá desde el complejo de Liga Deportiva Universitaria. Partidos creo que evidentemente hay cambios que funcionan o no funcionan y en ese sentido asumo como no puede ser de otra forma toda la responsabilidad, absolutamente todo lo que pasa en el terreno de juego, especialmente cuando la cosa va mal. Entiendo que cuando jugamos bien es gracia por los jugadores y cuando jugamos mal es culpa del entrenador. Bueno, si de vez en cuando me dais algo de cariño también lo agradeceré, pero fuera de bromas entendemos que es una parcela en la que nosotros tenemos que seguir ajustando. Ya os conté en qué postpartido, cuando analizamos los cambios, evidentemente el que va a salir está menos cansado del que está dentro. Pero el que está dentro está a temperatura de partido, concentrado, viviéndolo y demás y hay un proceso de adaptación, cualquier cambio que puede generar ese proceso de, como decía, de dar rendimiento. Ojalá a quien salga de banquillo marque dos goles, ojalá seque al delantero del rival o entre en el medio campo y coordine rápidamente con su compañero y consiga tener el control de juego. No te olvides de siempre dejarme un comentario, qué pasa hoy, qué va a pasar en el partido y la fecha número 11 que continúa. Ya nos vemos. A de Quito no podrá contar con Ezequiel Piovi en el medio campo y con Richard Mina en la defensa para el juego contra Musugruna, el sábado 4 de mayo por la Liga Pro y que se podrá seguir en directo por estar más desde las 3 y media el capitán Piovi sumó la quinta tarjeta amarilla, por lo que fue suspendido un partido. Mina, en cambio salió con un problema muscular y engrosó la lista de lesionados del club, en las que están Sebastián González, Marco Angulo y Lisandro Alzugaray. El entrenador Josep Alcácer reemplazará a Mina con Ricardo Adé, mientras que Óscar Zambrano deberá ocupar el puesto de Piovi y otra vez buscar un compañero en el medio campo para recuperar el balón. Musugruna estrenará en la banca técnica al paraguayo Eber Hugo Almeida, quien salió del Nacional hace dos semanas y desde el domingo último ya se entrena con el equipo del Ponchito. El experimentado entrenador le gusta jugar siempre a la ofensiva y en varios partidos le ha puesto en aprietos a LDU. Según el entrenador Josep Alcácer, Liga espera rematar una semana perfecta, luego del triunfo 1-0 a técnico el sábado pasado y 3-2 a Libertad en Loja el martes, para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones, donde al momento está a dos puntos del líder Aucas, que registra 23 puntos. Fue uno de los refuerzos más sonados Liga de Quito en este 2024, sin embargo el delantero ecuatoriano Miguel Parrales no ha tenido regularidad este semestre y este miércoles trascendió que podría cambiar de equipo en Liga Pro. Según el periodista Stalin Coveña, técnico universitario de Ambato intentará sacar al goleador Manavita del club Albo, donde seguramente tendrá más minutos de lo que ha tenido bajo el mando del entrenador Josep Alcácer. Con Michael Estrada, Jairón Charcopa y Alex Arce por delante, queda claro que Parrales es el cuarto opcionado para el entrenador español en el ataque por lo que para volver a tener continuidad deberá cambiar de equipo. Miguel Parrales fue el goleador de la Liga Pro 2023 con Guayaquil City anotando 16 goles, estuvo en planes de Barcelona, Emelette, Liga de Quito y algunos equipos del exterior, al final firmó con el vigente campeón por una temporada en condición de préstamo. Incluso con la salida de Jan Hurtado, Parrales corre con mucha desventaja para tener minutos esta temporada. Este 2024 apenas ha jugado 7 partidos, 1 como titular y 6 como alternante. Liga de Quito ha tenido varios partidos en esta temporada donde un error se ha repetido de manera constante, los malos pases atrás de Facundo Rodríguez. Ante esta falencia, Josep Alcácer se vería obligado a tomar una importante decisión para el próximo encuentro. Varios reportes de la prensa local revelan que Josep Alcácer estaba trabajando con la posibilidad de tener el once inicial un cambio para Facundo Rodríguez. El central sería reemplazado por Andrés Zanini, quien se convirtió en fichaje de Liga al comienzo de temporada. La intención ya era darle minutos a Zanini en el último partido ante Libertad de Loja, sin embargo, el central argentino tuvo que viajar a su país para resolver algunos temas personales y no pudo estar ni en el banco de suplentes. En aquel encuentro Richard Mina tomó el lugar de Ricardo Adé, expulsado ante técnico universitario. Por otro lado, Richard Mina, quien era la opción número uno para quedarse con el lugar de Facundo Rodríguez salió del partido ante Libertad con una importante molestia en su rodilla. Para el próximo partido ante Musugruna ya regresa al once inicial Ricardo Adé. En lo que va de temporada, Facundo Rodríguez ha quedado expuesto en varias oportunidades en la defensa de Liga de Quito. El central le costó incluso la derrota en Copa Libertadores ante Universitario por dar un mal pase en el retroceso de la defensa. Jackson Méndez ya no seguirá jugando en Europa para la segunda mitad del 2024 y ahora el regreso a la Liga Pro de Ecuador es una importante posibilidad para el volante tricolor. En el fútbol ecuatoriano sólo dos equipos se permitirían la contratación del experimentado volante. Al finalizar su contrato en junio con el Elche, Jackson Méndez volverá a reportar con Sao Paulo, dueño de su pase. Este equipo, que tiene nuevo DT como Luis Zubel Día, analizará la situación del jugador y decidirá mantenerlo o volverlo a prestar a otro club. Méndez no juega un partido oficial desde octubre de 2023, por lo cual, ahora asoma como posibilidad regresar a la Liga Pro y jugar para los dos únicos equipos que podrían permitirse su fichaje por múltiples factores económicos como el presupuesto y también deportivos, los cuales son Liga de Quito o Independiente del Valle. Sólo Liga de Quito e Independiente del Valle podrían cubrir un salario como el de Jackson Méndez en el fútbol ecuatoriano, asimismo, ambos clubes tienen falencias en el mediocampo que podrían ser cubiertas por el jugador ecuatoriano que estuvo en Qatar 2022. En Liga de Quito hay varias bajas en la mitad de la cancha, puesto que, los salvos tienen lesionados a Marco Angulo y Sebastián González. Asimismo, Óscar Zambrano sería sancionado en breve por su doping positivo. Josep Alcácer está limitado de jugadores en esta posición. Liga de Quito venció 0-1 a Musugruna en partido jugado en el estadio de la cooperativa de ahorro y crédito Musugruna, válido por la undécima fecha de la Liga Pro-Ecuavet. El equipo capitalino tuvo una mejor propuesta futbolística que su rival, y supo aprovechar los momentos claves del encuentro para ratificar esa superioridad. El único gol del partido llegó a minuto 41 en una gran definición del paraguayo Alex Arce quien con remate cruzado vence al portero Jorge Pinos. Con esta victoria Liga de Quito llega al primer puesto del torneo con 24 más 11, mientras que Musugruna baja al décimo tercer lugar con 8, 7.